Si hay algún cambio de acuerdo a lo que acaba de presentar nuestro gobernador, pues tenemos obviamente que incluirnos dentro de ese cambio para que este proyecto se pueda llevar a cabo. Como siempre se ha dicho, la unión es de la fuerza. Nosotros como sector hotelero somos un importante, obviamente, pues ahora sí, ramo para la economía de nuestro estado y pues precisamente estamos en la mejor disposición de trabajar en unión, obviamente con nuestro gobernador, con nuestro gobierno, para que nuestro estado salga adelante.